Policía Enaltece La labor De todo Policía Nacional Adolescentes ingresan a la Escuela de Formación Hacen su tiempo de formación Salen al servicio policial Se capacitan, se especializan En los diferentes cursos Antidrogas, antisubversivos Supervivencia Salen al servicio Por la especialidad que son La unidad ética de combate De la Policía Nacional Y no es Para los diferentes puntos de conflicto Del país Se quedan 90 días 100 días Durante esos días es Cumpleaños de sus padres Sus hijos, sus propios Unos más chicos Pero lo pasan En el servicio Salen de la zona de combate Llegan a Lima A su base Contentos de ir a visitar a la familia Se van Pero en la noche ya se están llamando Mañana equipo completo Y se van a otro lugar No hay ningún tipo De excusas para no ir Salen al combate No saben si volverán Hoy es su día Hoy es día de los héroes Y mártires de la Policía Nacional Del Perú Hoy se Reconoce a todos nuestros héroes No hay ningún tipo No hay ningún tipo No hay ningún tipo